Bueno, Nero, esto pasó el sábado por la tarde, cuando se estaban realizando los festejos en Colón, cuando ocurren este tipo de eventos o cuando hay partidos, por ejemplo, en el Brigadier López, desvían los colectivos de la línea C por circunvalación y lamentablemente entre las 16.30 y las 23 hubo seis micros que fueron apedreados allí en circunvalación a la altura de la rotonda de barrio Varadero Sarsotti y de la arenera que hay allí en esa zona, un joven mayor de edad herido con un impacto en el rostro que podría haber sido mucho peor, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí estuvieron llamando a la ambulancia desde el 107, no le respondían hasta que finalmente le dijeron no tenemos unidades para mandarte. El chofer del colectivo tuvo que llevarlo en el propio colectivo hasta el zanco de Santo Tomé para que pueda ser asistido. La verdad es que es muy pero muy grave lo que se vive y lo que nos comentaban, ahora vamos a escuchar a Daniel Roldán, uno de los choferes de los micros apedreados, es que esto ocurre frecuentemente no solo a los colectivos sino también a los vehículos particulares, fundamentalmente los días de partidos o cuando se realizan desvíos por algún otro motivo. Y que generalmente él nos va a decir, son chicos, adolescentes. Sí, 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 más chiquitos también. La verdad que tiene poco de juego, si lo hacen de manera de divertimento, juego, no es para nada gracioso ni divertido porque estamos agradeciendo que por suerte este joven que recibió el impacto en el rostro no tuvo consecuencias mucho peores. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Roldán, uno de los choferes de estos micros apedreados durante el sábado por la tarde-noche allí en Circunvalación Oeste. Sí, aproximadamente seis coches fueron y, bueno, transitando por Circunvalación, a la altura de la Casa Bomba, antes de la rotonda de la Arenera, nos operaron varios coches. El sábado a la, más o menos, cuatro y media de la tarde. ¿Pudieron ver algo o a alguien que haya arrojado justamente estos proyectiles? Sí, sí, había un par de niños y un par de adolescentes. Además tuvieron que lamentar a una persona lesionada. Sí, sí, a esta persona le pegaron en la cara 10 centímetros abajo de la 100 y el proyectil más o menos del medio entre 15 y 20 centímetros. Bastante grande. Un masculino alrededor de 22 o 23 años. Se llamó al 911 en primera instancia. Nos derivaron al 107. Estuvimos esperando. Nos llamaron del 107 como tres veces para corroborar el lugar y cómo estaba el herido. Y, bueno, después de últimas recibimos una llamada del 107 diciendo que no iban a poder ir porque no tenían unidades. Así que, bueno, estoy moviendo 20 minutos de ahí con el chico desangrándose, más o menos, y después tuve que llevarlo yo en la unidad. Y me tuve que ir al Sanco de Santoto porque en Santa Fe no había disponibilidad de nada. Y, Daniel, esta no es la primera vez que pasa, lamentablemente, este tipo de hechos. No, siempre que desviamos, porque cuando Colón juega de local, siempre que desviamos nos rompen algún que otro vidrio. Y es esa zona, y la zona de Ilsa y Varadero, cuando vamos directo para el puente. Y ni siquiera tenemos una patrulla que esté en la zona como para ahuyentar a estas personas que tienen, no solamente a los colectivos, a los autos particulares, a todo vehículo que pasa por ahí, le tiran pie. Y, mira, nosotros como choferes, mucho no podemos hacer más que ir a trabajar todos los días. No está en nosotros la decisión. Bueno, lo que sí sé es que esta semana, ahora en estos días, yo estaba por reunir el Ministerio de Seguridad con gente de la UTA y a charlar y a ver qué se va a hacer, porque el fin de semana es el clásico. Y tienen que ver cómo van a montar el operativo y todo eso. Pero nosotros no podemos tomar ninguna decisión y tenemos que ir a trabajar igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!